Si quieres tener el cuerpo de tu vida, llama a My Cosmetic Surgery enseguida. A un rento de pomp y las mejores financieras de Stylane y Botox para ponerte bella. My Cosmetic Surgery, eres todo para mí. Y si hoy me veo tan bella, eso te lo debo a ti. 3-0-5-2-6-4-9-6-36. Y cántalo para que se te pegue. 3-0-5-2-6-4-9-6-36. Apúrate y llama. 3-0-5-2-6-4-9-6-36.